La conclusión de este matutino se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ya está preparado para exponer la palabra del Señor, nuestro hermano Rengifo, pastor de la misión 33. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, más una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a mi cala, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Ahora que entramos en la conclusión de este día, usa mi Dios amado al pastor José Rengifo, quien estará llevando el mensaje a partir de este momento. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Toda la gloria se la damos al Señor Jesucristo. Entramos a la tercera y última enseñanza por el día de hoy. Me corresponde los versículos 12 y 13 del segundo libro de Samuel, capítulo 3 y lleva un tema, el título dice, Agner pacta con Dios, con David en Hebrón. Vamos a ver cuál fue el pacto que hizo Agner con nuestro hermano y amigo David. Dice el versículo 12, entonces envió Agner mensajero a David de su parte diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Vemos que venimos estudiando durante todos estos días que esta gente se peleaban, eran familias y se peleaban por la tierra, por las tierras. Y vemos acá, Agner era de la compañía de Saúl, pero aquí lo vemos nosotros, vemos Agner haciendo pacto con David. Pero el versículo 13 hermano, mire como dice el versículo 13. Y David dijo, y David dijo, bien haré pacto contigo, más una cosa te pido, oiga esto, más una cosa te pido, No vengas a verme, sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¿Quién era Mical? Mical fue la primera mujer que tuvo David, recordemos que cuando David llegó a buscar, cielito, a ver, perdón, a ver a sus hermanos que estaban allá en la guerra, Vemos que Mical era la hija de Saúl, y cuando David escuchó aquel paladín llamado Goliat, que estaba desafiando al pueblo de Israel, Él preguntó que qué le iban a dar, qué le iban a dar a él, si vencieran a Goliat, bueno la gente le dijeron, le van a regalar la hija. Y vemos acá, como Saúl, después que David derrota, le entrega a Mical, pero el corazón y la mente de este hombre llamado Saúl, se cegó, de odio. Oiga usted hermano, amigo, que me está escuchando y viendo, el odio te lleva a volverte asesino. Si, el odio te lleva a volverte asesino, te lleva a la guerra. ¿Cuántas personas ahorita, en estos momentos, familias, familias, cuántas familias están ahorita peleando por la tierra? Porque su papá ya partió de esta tierra, su mamá ya no existe tampoco, y bueno, se están peleando una herencia. Aquí vemos que Saúl, Saúl, el rey Saúl se cegó, los ojos se le cegaron, la mente se le volvió en blanco y comenzó a perseguir a David. Y después que David le había entregado a Mical, su hija, se la volvió a quitar, imagínese usted, volvió a quitarle a Mical. Pero aquí vemos, nosotros, aquí vemos que Agner era de la compañía de Saúl, pero Agner vino a hacer pacto con David. David le iba, dijo, yo te voy a entregar las tierras otra vez, te las voy a entregar, al pueblo de Israel te las voy a entregar. Pero David no fue tonto hermano, es que no hay evangélicos tontos, todos somos abispaditos. Como la mano de Dios, como Dios estaba con David, David le dijo, bueno, yo voy a hacer pacto contigo, le dijo. Pero antes de que tú vengas a verme, tráeme a Mical, mi mujer, tráeme a la mujer que me quitaron. Si tú no me traes a Mical, no vamos a hacer pacto, no hay pacto. Entonces, tal y cual como le dijo David a Agner, Agner tuvo que hacer, porque era un pacto hermano, cuando uno trecha las manos con otro varón y le dice, mire, yo voy a hacer un negocio con usted, trechamos la mano, vamos a cuadrar este negocio, hay que cumplir, hay que cumplir. Entonces, mis amados, el odio, la gente que odian, porque hay gente que odian hermanos míos, a nuestro alrededor hay gente que nos odian a nosotros, mucho, pero que hacemos nosotros, bueno, vamos a aclamarle al Señor, vamos al Señor, ayúdanos, para que el Señor nos dé la salida. Dios le dio la salida a David, Dios le dio la salida, el odio te lleva a matar. Usted no ve que Saúl quería matar a David, hermano, se cegó, ese hombre se le cegó la mente, porque David, las danzarinas decían, Saúl mató a mil, pero David mató a sus diez mil. Hermano, aquel hombre se le metió aquel celo enorme, aquel odio que, mire hermano, persiguió a David, pero porque la mano de Dios estaba con David, no lo mató, hermano, el odio te lleva a la guerra. ¿Cuántas familias no están en estos momentos peleando por una tierra, por lo que su padre ha dejado? Familias enteras, hermanos míos, que han llevado al tribunal, a su propia familia, esposo y esposa peleando, divorciándose. Ayer cuando se casaron, yo sí te quiero, te amo, tú eres mi sol, tú eres mi luna, pero ahorita la odian, pero ¿por qué, hermano? Porque se han dejado llenar el corazón, se han dejado cegar el corazón. En el capítulo 35 de Génesis, del versículo 22, ahí vemos una familia, hermano mío, odiando a un muchacho, porque el Señor le mostraba sueños, porque el Señor le mostraba esto, el Señor le mostraba aquello, y comenzó aquella familia, hermano, aquellos hermanos a odiar a Joseito. Lo vendieron, lo metieron en un cinterna, de ahí lo sacaron y lo vendieron, hermano, pero el corazón de Joseito no era perverso como el corazón de esos muchachos. Llegó una hambruna, hermano, y tuvieron que llegar hasta donde estaba José, hermano, y José le extendió las manos. ¿Qué es lo que queremos nosotros darte a entender en esta mañana, querido amigo, querido hermano? Es que déjale al Señor, que Él sea el Señor, que Él cobre. No seamos nosotros, no dejemos que el corazón se nos llene de odio, no dejemos que la mente se nos borre, se nos ponga en blanco. Cuando usted vea a un hermanito que esté prosperando en su misión, vamos a echarle la mano, vamos a extenderle la mano, no seamos como estos hombres. Mical, hermano, se la arrebató Saúl, pero David, ay Dios mío, David cuando hizo el pacto con Agner, le dijo, bueno, yo voy a hacer pacto contigo, pero tráeme a la mujer mía, a mi mujer, tráemela y hacemos pacto. ¿Qué pacto está haciendo usted ahorita en este momento? ¿Qué pacto está haciendo usted con Dios? Usted pacte con Dios en este momento. Usted, amigo, que está allá en el campo, en la montaña, haga pacto con Dios. No se ponga a estar haciendo pacto con el espíritu de la sabana, no, Señor, que el Señor reprenda al diablo. Haga pacto con Dios. Es el momento que usted tiene que hoy. Hoy es el día aceptable. Venga a los caminos del Señor para que todo lo que el diablo le ha quitado a usted, todos los animales que el diablo le quitó, Dios se lo va a volver el doble. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios!